Hola mi gente, ¿qué tal? Soy Robinson González y me dedico a motivar a las personas. Aquí dando un paseíto nocturno, llenándome de mucha inspiración, de esa inspiración que después utilizo para escribir o para agregar material a mis cursos, a mis talleres. Hoy me pasó algo bien interesante y quería compartirlo con todos, y tiene que ver con un recuerdo que me llegó a través de las redes sociales. Entonces, pues hace un año escribí algo que me sucedió cuando iba por una calle por la que estoy acostumbrado a ir de camino a casa. En ese momento iba en mi coche y me di cuenta que el parabrisas de mi coche estaba sumamente sucio, así que activé el líquido limpio a parabrisas y comenzó a caer un montón de jabón y un montón de agua sobre el parabrisas y después se limpió, quedó completamente limpio. Pues, ¿qué pasó después de esto? Que me di cuenta que el atardecer estaba bellísimo y que esa calle por la que suelo pasar todo el tiempo la vi más bonita que nunca, ¿no? Sé que suena un poco raro, pero es que de verdad, es como que si el paisaje me lo estaba perdiendo por toda esa basura que tenía pegada al cristal. Y, ¿sabes qué? Como intento sacar de todo un aprendizaje, me di cuenta que en la vida muchas personas andan así. Muchas personas andan por toda una cantidad de basura que se pega al cristal con el que vemos la vida y después nos perdemos de una cantidad de cosas. Son personas que se la pasan criticando, condenando, quejándose, comparando, en todas partes ven algo negativo. Y yo creo que hay que cuidar la información que le metemos a la mente, porque va a depender mucho de los libros que leamos. Pues yo creo que cada vez que lees un libro, cada vez que vas a un seminario de crecimiento personal, cada vez que te juntas con personas proactivas, cada vez que haces algo en pro de tu crecimiento en cualquier área, es como que si le quitaras basura o le quitaras, sí, polvo al cristal del parabrisas. La visualización o la imagen que tenemos enfrente se ensucia con toda esa cantidad de información negativa que dejamos a veces que nos infecte la mente. Definitivamente a partir de ahora te invito de verdad a que cuides mucho, mucho, mucho todo lo que llega a ti. Filtra toda la información. Es necesario que lo hagas. Échale mucha agua y mucho jabón al parabrisas a partir de ahora. Límpialo de toda esa porquería, por qué no decirlo así, que a veces se nos pega y que no nos deja ver lo maravilloso que tenemos enfrente. Estoy convencido de que este es un mundo que hay gente negativa, pero que los positivos somos más. Así que te pido que si eres una de esas personas positivas me ayudes a seguir sembrando esta información y que le pueda llegar a otro que posiblemente le ayude. Así que te pido que compartas este vídeo para que así podamos ser dadores de buenas noticias y ayudemos a que otros limpien sus parabrisas. Un abrazo bien grande, Robinson González. Y recuerda que siempre digo, hazlo ahora.